La cantidad y calidad del recurso humano en medicina que le ha proveído la Universidad de Costa Rica a la Caja Costarricense del Seguro Social quedó claro durante la conferencia inaugural del segundo ciclo lectivo de la UCR, los aportes de la Universidad de Costa Rica a la Seguridad Social, impartida por la exdirectora de la Escuela de Medicina, Hilda Sancho Ugalde. Hasta el 2015, la UCR le había entregado al país 4.000 médicos. De 11 graduados en 1965, se pasó a 180 en 1979. Actualmente se mantiene un promedio de 100 médicos graduados por año. Esto es fundamental, ya que la Caja hace los cálculos de los equipos de atención en salud en función de los médicos. La UCR ha contribuido con un recurso humano de muy alta calidad, definitivamente. Yo siento que si no existiera ese recurso humano, no tendríamos el sistema de salud que tenemos en este momento. Porque cuando inicia el sistema de salud, los médicos que teníamos eran todos los que venían del extranjero. Pero ya con el aporte de la Universidad de Costa Rica, la seguridad social pudo llegar a desarrollarse. Dar prestación de servicio en estos momentos para 4 millones de habitantes, que somos en número redondo los costarricenses, no es una tarea fácil. No es una tarea fácil si no se tiene el recurso humano calificado. Y eso es lo que ha aportado la Universidad de Costa Rica, un recurso humano de muy alta calidad. La más reciente revisión del plan de estudio de la Escuela de Medicina de la UCR incluye los ejes de investigación humanístico, científico básico y biomédico y el clínico. El plan de estudios nuevo de la carrera de medicina ya tiene un área de gerontología, de geriatría, de rehabilitación, de integral en medicina comunitaria. De hace años tenemos nosotros en medicina el internado en medicina familiar y comunitaria, que todo eso forma al profesional nuestro de médico en las necesidades del país.